Bienvenidos todos, soy Fray Nelson Medina, y este es el día número 36 en nuestra cuaresma de sanación. La hemos llamado cuaresma de sanación porque estamos convencidos de que Dios nos lleva a través de este tiempo para bendecirnos, es decir, el final del camino no es desierto, el final del camino es tierra prometida, y el final de la cuaresma no es solamente la cruz, sino la gloria y el gozo de la Pascua. Cuando yo era niño, hubo dos cosas que me llamaron la atención sobre el fuego. Por una parte, por supuesto, ese fuego que tenemos siempre en casa para cocinar, cómo el fuego hace que los alimentos sean aptos y además deliciosos a nuestro paladar. Pero es que además yo tengo un tío odontólogo, y él en su consultorio tenía un lugar muy muy caliente, un autoclave, me acuerdo que se llamaba, que se utilizaba para purificar los instrumentos de uso en la odontología. Fuego que todo lo deja como nuevo. Fuego que limpia. Fuego que conserva la salud. Y fuego que ayuda a nuestra nutrición, a nuestra alimentación. La verdad es que de niño yo sentía al fuego como un amigo. Claro, existe el peligro del incendio, pero yo sentí que el fuego podía ser nuestro amigo. Años, años después me encontré con esta expresión de Santa Catalina de Siena. Cristo, pan de Dios, fue triturado en su pasión y fue cocinado a fuego en la cruz por el amor del Espíritu Santo. Que sea este el momento de postrarnos ante Cristo, Eucaristía, y decirle, gracias porque te dejaste consumir por el fuego.